Regresamos ¿Por qué Betty me dijo que había visto algo? Sí ¿Por qué no me dijiste? Pues es que le iba a decir Pero luego después me distraje Porque vio lo de la otra cueva Y me dijo usted Mira, ve Ya ni le dije Yo miré como una caja ¿Que una caja? Sí No va a tener dinero esa caja Mi tesoro ¿Dónde está? Pues píreme No miro nada ¿Qué? Le voy a gatear A ver, dele ¿Para dónde? Mire, ve Ahí Ahí, como una caja No sé que tenga Hombre Esa es una empacatadura de comida ¿De comida? Sí ¿Que no tiene como fierro? No O algo así Miren No se va a ver muy bien Ahí está Más para eso me resistes Que me regresara nomás Pues es que yo nomás Mira, una caja No, hombre Tú nomás andas jugando Vete Me aportaste seria Nomás Para eso vine a dar la vuelta Es otra otra vez para atrás No, hombre Y estás viendo que ya se nos está haciendo tarde Y todavía estoy jugando con tus bromitas No 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 Pues que no le gustó regresar No, ya Vámonos Ya Yo dije a lo mejor es un tesoro o algo A ver Ahí voy A ver si no se le cae para encima No, dale ya A ver O va Está difícil aquí Mejor la hago Pisa ahí en el palo en la orilla Mejor la hago para este lado Miren Mejor la hago para este lado Hasta los zancudos aquí en la orilla Ah, pero No Ah, pero a usted no No le pican, ¿verdad? No me pican, pero Me zumban las orejas Ahí, agárrese No más no se trompece con el palo, ¿eh? No Ay ¿No le gustó la cajita? No Para eso me hiciste nomás regresar Y el tesoro ¿Cuál tesoro? Nomás era para volver a venir, papá Vámonos Se va a hacer noche Vámonos, pues Métete, métete Métete, yo te grabo A ver Son unos túneles No puedo dar la vuelta Mejor deje A ver Mira Mira No puedo dar la vuelta a la cabeza Me voy a quedar tomada, ¿eh? No, hombre Está bien bonito, ¿eh? Todo esto es una chulada, imagínate Tendría que bajar la cabeza a la mejor Pero no sé si la puedo voltear A ver Así, así, sí Mira Está bonita aquí, se sienta un aire Hasta para una película Una cabeza ahí Aguas ir en la cabeza ¿Qué quieren meter? No, vámonos Ya esto se está oscureciendo Y nos falta mucho para llegar Bien Aquí le voy a dar Ay, nomás tengo cuidado Porque A ver Miren Esta es otra cuevita Ay Ay Miren nomás Miren 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 cómo está aquí Nomás Que ya está bien oscuro Miren Está bien, ¿eh? A dónde le es la luz Mande A dónde le es la luz Ah, sí, es cierto, ¿verdad? A ver, permítame Miren Ya le prendí A la luz Para que alcancen a ver Miren Ay, se va como para arriba A ver Ay Miren, ¿ven? Miren nomás Hasta bien bonita Esta cueva Miren Miren cómo tiene Sus hoyitos También aquí No va a venir No, la canela Está como que Oye ruidos Miren qué breosa está ¿Sí? Sí A ver Mejor vámonos Ah, bueno, pues Vámonos, pues Mira, ahí está ese puente Casi ni se ve Hay varios puentes ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a meter? Pues sí A ver si quepo ¿Cree que quepa? Sí A ver Son hasta como túneles Mira Ahí voy No, estás bien ligerita A ver Dale pues Dale, dale Te va a sacar atorada ahí No, así está lo suficiente ancho Miren 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 Hasta me importa Ay, qué Me chifo ¿Le quiere calar? No No, porque se atora Vámonos ya No, quiere Así Ya Vámonos, pues Vámonos, pues Hay que seguirle ¿Verdad que sí, Canela? Miren 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 Cuánta cueva Aquí es Cuánto puente Ahí Todo Miren Miren Allá se ve otro Las rocotas Tan grandísimas Que están Ay Pero Vámonos Miren Miren Aquí es donde se quería Resbalar Betty Ya cuando menos Llegamos aquí Usted me había dicho Ahí Por ahí le vamos a dar Miren Y luego es que Miren Que lisa está No, y luego con la agua Estaba bien resbaloso Sí Lo bueno que no me caí Porque viene Toda la agua Que está ahí Pero está bien bonito Miren Miren Bonito que está Todo aquí Una chulada Sí Y ya va Para arriba Miren las flores Tapa Miren 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 Que chulada También Hermosas Y son unas Bebesitas Nomás Tengo así Para que las alcancen A ver De cerquita Pero miren Que chiquititas Están Bueno Pues vamos A seguirle Así que Vámonos Cansada Miren 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 Más Miren Para que miren La profundidad Hasta allá Más Más Bien Profundo Que está aquí Bien angosto Por aquí No puede uno Bajar Vamos A tener Que ir A rodear Por otro lado Porque Aquí está Muy De barranco Si es que Mejor Pues vamos A darle Por acá Mira Como está Aquí Bien Cerrado Unas Pardes Ya No Más Aquí está Bien grandote ¿Verdad? ¿Andan ya los murciélagos? Sí Allá anda otro Mira Allá está Donde Vienen Los que escalan Si ves Allá Sí Mejor Vámonos 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 Porque ya está Cada vez más Oscureciendo La Namparita Está muy Chiquita Ya Tiro Pero mira Qué piedra Totas ¿Cómo se Rodarían? Hasta acá ¿Verdad? Sí Y aquí Hay más Agua Mira Esta está Bien grande Y otra Cuadrita Vamos Mira Ya Mira Ahí está Bonito Vamos Le damos Por allá Abajo Sí Por aquel lado La vuelta A la piedra Vente Vente Vámonos No Yo según Que ya Nos vamos Ya Nos vamos Mientras más Miro Pero es que Camino Estas cosas Mira Aquí está Bien bonito Sí Aquí está De ladito Hay que caminar Está bien Bonita Está bien Hermosa Esta Esta ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Le prendo A la luz Sí Porque ya No se mira A ver Eso lo ha agachado ¿Verdad? Ay Dele por ahí Dele por ahí Y como todavía Está ahí Como húmedo ¿Verdad? Sí No No pues Yo mejor Le gato Para salir Es mejor Ay Pero si caen En las piedras Mejor vamos A regresarnos Por ahí Mejor vamos A regresarnos Vamos Espérame Canela Vamos 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 Siente Ah Ah Ay Ahora sí Por donde le damos Por cual De lado se va a agachar mucho más que va a estar apachurrado porque hay en altas luego yo ni traigo ni manga larga ni nada en otra tinajita miren esa línea como hace toda derechita así ¿eh? apach se vio que es creo que es un murciélago y al fin llegamos ya casi llegamos al carro ya estamos acá arriba ¿qué pasó Betty? ¿te cansaste? es que está bien paradísima la subida ¿pero si te cansaste o no? aquí sí yo también un poquito miren ya que estábamos comiendo aquí ahorita miren lo que vimos es una madre de alacrán acércale ahí quita ese con esta otra está bien grandísimo me asustó ya si se le subió al pie a Betty y está bien grande déjame lo tombo de a ver si no se nos no quiero que se nos va a ir para la casa está bien grandote ya se me voy ya se fue ya se fue ya se fue a ver está allá ¿eh? allá está o no ¿dónde? no sé le estoy preguntando a usted qué es lo que se me ha ido no se tiene que buscar está bien grandote me asusta me asusta y luego mire que algo saltó pero se me paró con un destino y mi chapulio me paró pulido con un motel ¿dónde está? no sé